Hola Scorpio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María, tarotista profesional y estoy aquí de nuevo para regalarte una lectura muy especial del amor. Espero que hayas pasado unos felices días y hoy, antes de comenzar, quiero que entre todos hagamos una petición, una reflexión y una meditación sobre esas cosas que anhelas, esos sueños que tienes, que te concentres de forma positiva en ellos y verás que pronto tu camino estará más cerca y más llano hacia ese lugar, hacia ese lugar en el que sueñas. Y también, si es posible, te invito a que hagas esa misma petición y esa misma reflexión para todos tus hermanos de Scorpio que están allá afuera, que no son pocos, y que seguro que todos ellos tienen sueños y tienen algo que desean que se les cumpla, quizás un milagro, quizás una oportunidad en alguna circunstancia de su vida. Así que haz esa pequeña reflexión y seguro que enviando toda esa buena vibración a todos los Scorpio del mundo, alguno de ellos o muchos pueden alcanzar un lugar mejor próximamente. Déjame saber abajo en comentarios si hiciste tu petición y muchas gracias por dedicar ese tiempo a las demás personas. Bien, vamos a comenzar en el día de hoy con las cartas de la geometría sagrada que nos van a dar una idea de cómo está la energía, cómo se va a mover la energía en estos próximos días. Vamos allá, Scorpio, para ti. Y tienes la carta de la concepción. ¿Qué te dice? La frecuencia de la concepción nos invita a traer nuestra conciencia a nuestro origen, el lugar en el que comienza toda creación. Nos ayuda a recordar el potencial infinito y las posibilidades de este espacio en el que podemos manifestarnos a través de nuestra propia conciencia e intención concentradas. Fíjate qué belleza. En este momento, los colores azules, anaranjados y amarillentos te atraerán buena suerte y están indicados para ti para guiarte en este camino y en estos próximos días. Continuamos con una palabra, una palabra clave para ti próximamente, también relacionada con esa energía. Concepción. Vamos a dejarla por aquí, que no se olvide. La dejamos por aquí. Una palabra para Scorpio. 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 Condicionamientos. Es posible que Scorpio esté pasando por una etapa en la que se siente condicionado a realizar ciertas acciones, condicionado a hacer cosas que a lo mejor no le hacen feliz, y esos condicionamientos le están pasando factura. Por tanto, es el momento como de intentar liberarte de condicionamientos y empezar a concebir las cosas de una manera diferente. Quizás a lo mejor ahora no puedes, porque todos sabemos que las obligaciones, responsabilidades, esos condicionamientos a los que nos enfrentamos día a día, propios o impuestos, se complica muchísimo el tema de poder sortearlos, el problema de poder saltarlos, y es posible que te esté costando, y que cada vez, de forma, a nivel mental, a nivel emocional, te esté provocando un poco de ansiedad, de angustia, al no sentirte capaz de poder lanzarte y poder liberarte de ciertas causas de tu vida, que pueden estar directamente relacionadas en el amor, o pueden tener que ver con otras situaciones. Pero, sin duda, la energía que tienes en este momento es la de tener que concebir las cosas de forma diferente, mirar desde otro punto de vista, intentar comprender las situaciones y ponerte en el lugar también de los demás. Por supuesto, es un momento de reflexión, es un momento de analizar la situación que en este momento sientes que te puede estar entorpeciendo para un futuro mejor, y ponerte manos a la obra. Por supuesto, yo no te voy a decir que te liberes de tus responsabilidades, porque cada uno sabe las responsabilidades que tiene y cómo las tiene, pero sí que es el momento de empezar a enfocarte de otra manera, empezar a enfocarte hacia otro lugar, de otra manera, e incluso mirar con otra perspectiva tu propia situación. Signos importantes para ti en esta semana. Tienes ahí el signo de Virgo, que se ha querido caer, como has podido comprobar. Tienes Sagitario y tienes Escorpio. Estos signos pueden ser tus próximos amigos, ayudadores, próximos amores, familiares importantes en este periodo de tiempo. Por tanto, son personas que te pueden también guiarte, pueden ser grandes consejeros y pueden ayudarte en este momento. Son signos afines a ti y que van a potenciar también tus virtudes y tus logros. Vamos a ver los ángeles del amor, ¿qué quieren decirte, Escorpio, en este momento? Muy pronto. Tienes la carta de muy pronto y nos habla de tiempo, pero ahora vamos a ver una fecha. Vamos a buscar una fecha, porque si nos están diciendo muy pronto, queremos ver una fecha sobre algo concreto. Es posible que haya Escorpios por aquí que estén esperando una fecha sobre algo. Quizás sobre cuándo vas a encontrar el amor, quizás sobre cuándo se va a solucionar ese problema que tienes con esa persona especial. Es posible que haya aquí personas de Escorpio que estén buscando una fecha y vamos a intentar resolver ese problema. Ese problema de fecha o de cuándo, cuándo. Si tu pregunta es cuándo sobre algo en el amor, vamos a ver qué fecha te están dando, te van a dar próximamente. Escorpio, una fecha. Vamos a ver una fecha. Pronto, pronto. Es posible que en mayo haya cambios ante esa situación. Te hablan del mes de mayo, de cinco semanas o bien desde ahora en adelante, desde cinco días hacia adelante van a surgir cambios. Cinco días desde que ves el vídeo hasta el mes de mayo de este año es donde pueden haber los cambios que tú buscas. También estás buscando una respuesta de sí o no. Tu respuesta es un sí y viene para ese momento. Pero vamos a concretar sobre esta lectura de amor a ver qué tipo de situaciones pueden acontecer para ti próximamente en el amor. Recuerda, el número cinco, mes de mayo, el día cinco, cinco semanas son fechas clave para ti en este momento. Desde que ves el vídeo te lo recuerdo. Es importante porque el vídeo llega a ti en el momento en el que tiene que llegar y te da el mensaje en el momento que tiene que dártelo. Así que céntrate en esas fechas, copia el vídeo, dale me gusta, lo que sea, guárdatelo para revisar la fecha para ti. Te dicen, sí, hay personas aquí de Scorpio que están esperando noticias de una persona esperada. De alguien que hace tiempo que no ven, de alguien que necesitan esa noticia, de alguien que de alguna manera están extrañando, echando de menos, donde quizás tienen todavía ciertas ilusiones de que pueda haber un reencuentro, una reconciliación, una vuelta o simplemente unas noticias porque esa persona desapareció. Están hablando generalmente de personas de Scorpio que buscan como una información que no tienen y a la vez te están diciendo, te recuerdo, olvídate de los condicionamientos. Es posible que esas personas que andan buscando esas respuestas que no tuvieron en su momento, hayan pasado por tiempos oscuros, tiempos de sufrimiento, tiempos de frialdad personal. Y en este momento te están diciendo que se abre para ti un portal, se abre un portal y se abre un ciclo. Y te dice que va a haber un cambio de destino, un cambio de destino para Scorpio en esa situación en la que necesitas respuestas, en esa situación en la que deseas saber cuándo y en esa situación en la que necesitas que esa persona vuelva a ti o vuelva de alguna manera a dar señales de vida. Te dicen que es posible que cuando llegue esa información vayas a sentirte agobiado por lo que sucede y por los nuevos acontecimientos que se van a dar en los próximos días o semanas. Sin embargo, para esas personas que están pensando en si hay oportunidad de reconciliación, aquí te dicen que ese cambio de vida, ese cambio de destino genera un nuevo ciclo, un nuevo comienzo. Por tanto, es posible que haya oportunidades con esa persona y te confirman que va a dejar de estar pendiente lo que quedó pendiente en el pasado. Es posible que también hay aquí personas de Scorpio que necesitan cerrar un ciclo con alguien y que necesitan de alguna manera expresar cómo se sienten, expresar cómo están y expresar de alguna manera su propio estado. Y te dicen, vas a tener la oportunidad de hablar o de alguna manera concretar y finalizar esa situación. En este caso, déjame decirte, te voy a poner como ejemplo, que a veces, aunque una relación se finalice, lo más importante es acabar de cerrar el ciclo. Cerrar la puerta de todas. No dejar ni un solo centímetro de esa puerta o esa ventana abierta para poder continuar con tu vida y poder avanzar. Por tanto, aquí, tanto de una manera como de otra, lo que le están diciendo a Scorpio es que, por justicia, porque te lo mereces, vas a poder cerrar ese ciclo, para bien o para mal, con esa persona. Y por fin, vas a poder dar comienzo a una nueva etapa de tu vida. Y ahora sí, te voy a dar ese mensaje de los ángeles, Scorpio. Espero que tengas una súper feliz semana. Déjame abajo en comentarios tu mensaje, tu apoyo o tú no me gusta, no importa, pero déjamelo en comentarios. Un nuevo y apasionante reto. Posees las cualidades necesarias para triunfar. Revisa minuciosamente tus contratos o documentos. Y esa ha sido tu lectura. Bendiciones, gracias y hasta la próxima.